Hola, mi nombre es Alba y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo mis tres cajas de suscripción de Live Glam. Si les gustaría ver qué me llegó en mis tres cajas de suscripción de Live Glam, por favor sigan mirando. Para aquellos que se no usen este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que sean parte de mi familia de bellezas. Y también no olviden activar esa campanita para que YouTube les pueda mandar notificaciones cuando suban nuevos videos. Y ahora vamos a ver qué me llegó en mis cajas de suscripción. Bueno, primeramente me han estado llegando estas dos que les he estado haciendo unboxings de esas dos suscripciones. Pero la que es completamente nueva y nunca les he hecho un unboxing porque apenas empezó el día de hoy es esta que es la Shadow Me. Y con esta estoy súper emocionada porque les hice un tutorial, mini tutorial en este video de cómo hice este look de sombras. Con todas las sombras que me llegaron en mi club de Shadow Me, que es un club que va a estar haciendo un mes y un mes, ¿no? Que la verdad estoy súper emocionada de mostrarles todo. Es que ahora déjenme dejarlos con las unboxings de los tres cajas de suscripción. Vamos a empezar con mi club de brochas de Morphe Me. Como ustedes saben, Morphe Me es un club de brochas mensual por $19.99 y es de un envío gratis si vives en Estados Unidos. Pero si vives fuera de Estados Unidos, aún te puedes suscribir por un costo adicional de $4.99. Siempre me llegan entre siete brochas y tres brochas mensuales que puede uno intercambiar, puede poner en pausa o puedes cancelarlo cuando tú quieras. Vamos a ver qué brochas recibí. Este mes recibí cuatro brochas. Déjenme mostrarles las brochas que recibí. La primer brocha que recibí es la M166, que esta es una brocha ovalada para aplicar sombras. La siguiente brocha es la M492, que es una Dual Foundation Brush, que es como para difuminar la base. La siguiente brocha es la M579, que es una Pro Flat Contour Brush, que es una brocha para contorno. Por último recibí esta brocha que es la M536, es como una brocha redonda para difuminar abajo de los ojos. Y como vieron, estas fueron las cuatro brochas que recibí este mes. Este mes, como todos los meses, no les hice un video dedicado solo a las brochas. Como iba a recibir tres clubes de suscripción de Live Clan, pensé que sería buena idea incluirlos todos en un solo video. Y en sí las brochas me gustan, pero siento que he estado recibiendo muchísimas de estas brochas. Es que no estoy nada emocionada de recibir esta brocha. Quizás la hubiera intercambiado si no hiciera estos videos para ustedes, porque ya tengo bastantes de estas brochas. Y no es una brocha que realmente puedo usar, así es que hubiera preferido intercambiarla. Pero de ahí, estas otras tres brochas sí me gustan. Esta en sí está bien. Creo que con esta la usaría más como para difuminar abajo de mis ojos como el corrector, o quizás para remover polvo, para agregar polvo. Pero sí me gusta la brocha. Y esta creo que es una de las, estas dos creo que son las que más me gustan. Esta siento que la podría usar mucho como en bronceador en crema, en este rubor en crema, en la base, como dice ahí. Pero sí me gustan mucho esas brochas. Y ahora déjenme mostrarles mi caja de Shadow Me de Live Glam, que es esta caja que se me hace, que se ve súper bonita. Y déjenme abrirla para ustedes para que la vean. Y así es como se ve, tiene una paleta con seis sombras, más aparte un labial. Bueno, para esta nueva suscripción déjenme mostrarles cómo se ve el paquete. Para su primer paquete van a recibir este paquete cuando se suscriben, que viene una paleta de sombras con seis sombras. Aparte si se suscriben con el link que les voy a estar dejando abajo en la cajita de descripción o mi código MakeupByAlmaGloria. Van a recibir este labial de la colección Kiss Me. Y creo que ustedes pueden escoger qué labial, qué color es el que van a querer. Este se me hace precioso en sí. Este es, creo, no estoy muy segura. Qué color es, pero se los voy a estar dejando abajo en la cajita de suscripción. Básicamente este club tiene un precio de $19.99, que es cada otro mes. Este no es mensual, es cada otro mes. Un mes sí, un mes no, pero tiene un costo de $19.99. Envío gratis si vives aquí en Estados Unidos. Pero si vives fuera de Estados Unidos, aún te puedes suscribir por un costo adicional de $5.99. Este ya te puedes suscribir empezando desde el día de hoy, julio 18, hasta el 22 de julio. Va a estar la suscripción abierta que no vas a ponerte en lista de espera. Así es que si ustedes se quieren suscribir y no quieren perderse de esta suscripción, y no quieren estar en lista de espera, y recibir estas sombras que están súper bonitas, este, les recomiendo que se suscriban ya. Déjenme mostrarles ya cómo se ve esta paleta. Y la paleta se ve así. Este es como la, el empaque de por fuera. Pero cuando la abre uno, el empaque por dentro se ve exactamente igual. Es verdad, me encanta cómo se ve. Se ve muy bonito el empaque. Y tiene un espejo enorme que todavía tiene el, este, el sticker. Estas son las sombras con las que vienen que se me hacen súper bonitas. Y siento que para su primer paleta está bien, ya que tiene colores más, este, cálidos, más neutrales que le van a, este, llamar la atención a personas que aún no tienen nada en su colección, que están empezando. Sería, son sombras básicamente buenas. En sí, yo siento que a lo mejor me hubiera gustado unas diferentes, pero siento que para esto ser su primer paleta, los colores están muy bonitos. Ahora vamos a ponerlos a prueba. Voy a empezar con el color Malibu y lo voy a aplicar en todo mi párpado. Siento que estos se ven un poquito como a medio azul, en moradito, pero aquí no se ve así, así que vamos a ver. Para el siguiente color voy a usar el color Venice Beach. Voy a estar empezando a difuminar aquí, lo voy a aplicar básicamente casi en todo mi párpado. Se están difuminando bastante bien, la verdad. Para el siguiente color voy a usar el color Santana. Básicamente este lo voy a estar aplicando un poquito abajo del color que ya apliqué. Se están difuminando bastante bien, siento que tienen muy buena pigmentación. Y sí están algún poquito polvosos, pero no demasiado. Para el siguiente color voy a aplicar el color Beverly Hills. Básicamente este color lo estoy aplicando en la esquina exterior de mi ojo con una brocha de Morphe E28. Y todas esas brochas son las que he recibido en mi club de suscripción. Así es que si vienen muchas brochas buenas que uno puede usar, eso es lo que me gusta de este club. Aparte de eso que, como les digo, uno lo puede intercambiar por otras brochas, ponerlo en pausa. Ahora voy a estar aplicando el color Hollywood en el párpado móvil. Voy a aplicarlo sin mojar la brocha y voy a estarlo aplicando con una brocha de Morphe M166, que es la que me acaba de llegar. Wow, están muy pigmentados estos y bastante cremositos que se sienten. Quiero ver qué pasaría si lo mojo, porque se ve muy bonito así. Que vamos a tratarlo. Voy a agarrar un poquito de Fix Plus. Voy a quitarlo con la brocha que acaba de llegar. Esta es la M536. Ahora voy a regresar para atrás con el color Beverly Hills y voy a aplicarlo en la esquina exterior de nuevo. Ahora voy a estar usando el color City of Angels. Y lo voy a estar aplicando con una brocha de Morphe M515. Lo voy a mojar un poquito porque siento que me va a dar mucho este... Me va a caer abajo en los ojos y no quiero. Para el hueso de la ceja voy a regresar con el color Malibu. Y finalmente lo voy a estar difuminando de nuevo con mi brocha de Morphe M504. Para mis pestañas inferiores solo voy a usar estos dos colores. Ahora solo voy a terminar el resto de mi rostro y regreso. Finalmente tenemos el club de suscripción de Kiss Me. Kiss Me es un club de suscripción mensual por $19.99. Envío gratis si vives aquí en Estados Unidos. Pero si vives fuera de Estados Unidos tiene un costo adicional de $3.99 por envíos en cualquier parte del mundo. Y si te llegan tres labiales cada mes. Estos labiales si los puedes intercambiar. Puedes ponerlo en pausa como tú quieras y llega cada mes. No es como el club de sombras nuevo que no puedes poner en pausa. Y tampoco no puedes intercambiar. Y es cada otro mes en vez de cada mes. Ahora vamos a ver que labiales llegaron este mes. Como siempre vienen en esta bolsita. Este mes el empaque se me hace bonito. Está muy bonito en sí. Me gusta muchísimo como se ve. Y siempre los empaques de Kiss Me son muy lindos. La verdad me encantan. Son uno de mis favoritos. Para el primer labial tenemos el color Naughty. Que es este. Vamos a probarlo como todos los meses. Ahora déjenme decirles un poquito de este labial. El color está pigmentado. Está muy lindo. Pero no me veo yo usando un tipo de labial de este color. Para el siguiente color es el color Sleiland. Y ahora para este color como ven es un color rosado bastante fuertecito. Como un color Barbie Pink. Pero otra vez no me veo usando un color así. Siento que es un color demasiado como fuerte. Muy vibrante. Bueno por lo menos para mi edad. Y finalmente vamos a probar el color Hatch Tea. Ok finalmente este color es solo un brillo que se me hace súper bonito. Este la verdad que sí me encantó. No se siente pegajoso que es algo que me encanta en un brillo. Aparte de eso tiene como un poquito un toque de moradito que se hace muy bonito. Me gustó muchísimo este color en sí. Sí me veo usando un brillo de este color. Cuando hago como maquillaje que le quede este color. Se me hace súper bonito y muy muy este cómodo en los labios. No se siente nada pegajoso. Que a mí no me gustan los labiales brillos pegajosos. Y finalmente para mi labial que llegó a mi caja de shadow me es este en el color que es el latte. Ok este sí me gusta pero no me gusta con el maquillaje que traigo puesto. Es que definitivamente usaría algo completamente diferente para mis ojos. Finalmente tenemos los tres labiales que me llegaron en mi caja de suscripción de Kiss Me. Este mes es como un mes que siento que los colores no son mis favoritos. Pero lo que sí me gustó fue el brillo. De ahí estos dos labiales no me veo usándolos. Desfortunadamente para mi edad y para mi color de piel siento que no es algo que realmente yo usaría. Si eres joven, si tienes la tez más blanca que la mía. Siento que te van a quedar hermosos estos colores. Y como vieron estas fueron mis tres cajas de suscripción mensual. Honestamente siento que me gusta muchísimo esta nueva de shadow me. Recuerda que si quieres recibir la paleta marble LA de esta caja de suscripción. Te tienes que suscribir antes del día 22 de julio para que tengas una paleta de esas. Y recuerda que también te van a estar regalando un labial gratis si te suscribes usando el enlace que te voy a estar dejando abajo en la cajita de descripción. Igual que con todos los enlaces que usas abajo en la cajita de descripción o mi código MakeupAlmaGloria que vas a encontrar aquí. Recibes un labial gratis de la marca Kiss Me. O también recibes una brocha completamente gratis con tu suscripción de Morphe Me. Recuerda que si te suscribes usando el enlace o el código para su caja de suscripción shadow me. También vas a estar recibiendo un labial de la marca Kiss Me de tu preferencia. Así es que eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo mi video. No olviden dejar sus comentarios, compartir este video, suscribirte si aún no lo has hecho. Y darle un dedito arriba a este video si fue de tu agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, besitos. Mua.